¡Ok! Agradecemos al señor Arturo Santos, presidente de nuestro municipio, y al cuerpo de regidores por la gestión y construcciones como el comedor que beneficia a 214 alumnos de esta institución. Sabemos que están comprometidos con la educación y doblarán esfuerzos para continuar invirtiendo su gobierno en nuestro bachillerato, siendo el más grande del municipio y la región. A la presidenta del DIM, señora Guadalupe Ramírez Aparicio, por el apoyo y la gestión del programa Desayunos Calientes. A todos ustedes y a cada una de las personalidades que hoy nos acompañan, les agradecemos su espacio, su tiempo, para venirnos a acompañar en este tan importante acto. De antemano, señor presidente, señora presidenta del DIM, una disculpa ya que la directora no pudo estar por cuestiones de salud, sin embargo les agradezco infinitamente su apoyo a este grupo. Pues démosle un aplauso. Bien, jóvenes, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días a los padres y a los padres de familia que están acá. Bueno, pues para el gobierno municipal es un factor fundamental el que podamos estar apoyando a las instituciones y más donde hay juventud destacada, que sin duda alguna serán los futuros profesionistas del día de mañana del municipio de Pahuatlán. Una preocupación muy grande, yo creo que hay alumnos aquí en primer grado que no les tocó las condiciones en cómo estaba su escuela en la parte del centro de Pahuatlán. Pero los alumnos que están en segundo y en tercero, por supuesto que sí les tocó vivir en las condiciones tan deplorables en que se encontraba su escuela. Y una función fundamental del gobierno municipal, del gobierno del estado, es el fortalecer las instituciones y el poderlas poner en el primer plano, como lo están en las mejores ciudades del país, Puebla Capital, Atlixco, Guauchinangua. Acá hay maestros que vienen de Guauchinangua y no me dejarán mentir, este es el prototipo de instituciones que se requieren para salir adelante, para sacar adelante a nuestro estado, a nuestro municipio y al país en conjunto. Pero también, como en la cabecera municipal y en las comunidades, existen grandes rezagos en la educación porque los jóvenes, los niños, no reciben una correcta alimentación y luego muchas ocasiones, los maestros les exigen el 100% de su capacidad, pero si no estamos bien alimentados, pues no podemos explotar nuestra capacidad al máximo. Y una preocupación del doctor Rafael Moreno Valle, de su esposa, del gobierno municipal, es poder crear este tipo de espacios para que ustedes reciban una correcta alimentación. Y bueno, no es en Pahuatlán, sino es en todo el municipio en su conjunto. Tenemos desayunadores en Tapayula, en Cuauhneutla, en Acalapa, en Cholotla, en San Pablito, pero también, ahí es donde el gobierno pide el apoyo de los padres de familia, porque estos desayunadores funcionan con el esfuerzo de sus padres. Es decir, un comité se irá rotando, como ellos consideren, mes con mes, cada dos meses, cada medio año, para que esta escuela, para que este desayunador funcione, les preparen sus alimentos y ustedes, en horarios distintos, puedan pasar a este espacio a alimentarse correctamente por una cantidad, pues en algunos lados cobran 5, en otros 10, pero es un alimento perfectamente elaborado, nutritivo para todos ustedes. Y bueno, el día de mañana, que ustedes tengan la oportunidad de ir a una universidad o muchos que están aquí de alguna comunidad, que puedan, que quieran regresar a sus comunidades como es San Pablito. En San Pablito tienen un bachillerato completamente igual a este que el día 7 de noviembre les vamos a entregar, con desayunador, con instalaciones como estas, perfectamente construidas, para que la educación en todo el municipio sea de esta calidad. También tenemos un compromiso con el gobernador eléctora, que es el construir, porque ya están funcionando, el bachillerato de Coahuéutla y el bachillerato de Cholotla, para que todos los bachilleratos del municipio de Pabuelán estén en las mismas condiciones que en el que ustedes están impulsando ahorita su vida escolar. Por lo tanto, yo los invito, jóvenes, ustedes son jóvenes que están aprendiendo, que viven hoy el día a día en las redes sociales, que pueden informarse de todo este tipo de programas que hay en beneficio de la juventud, para que el día de mañana las universidades que ustedes decidan impulsar, pues tengan los conocimientos necesarios, y no sea por falta de interés de ustedes o de sus maestros, el que ustedes trunquen su vida profesional. También pongo en sus manos un convenio que firmó el municipio ya, con la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. ¿Por qué se los explico a ustedes? Porque ustedes, como mestizos, la mayoría, podrán hacer su examen de admisión, y ustedes podrán conocer a través del internet, quienes no puedan ir hasta allá, la capacidad que tiene esta Universidad Intercultural de Puebla. Entonces, para los indígenas como otomíes, como náhuatl, tenemos 20 pases, 10 pases directos para otomíes, 10 pases directos para náhuatl. Los mestizos tienen que hacer su examen de admisión, pero esto es completamente gratuito. El municipio paga la transportación de los alumnos de aquí a Huehuetla, ida y vuelta, y sus padres y familias solamente van a pagar 25 pesos en un comedor como este, por el almuerzo y la comida, y si quieren hacerlo en sus villas a donde se hospeda, ahí cuesta 10 pesos más. Es decir, 70 pesos diarios por una carrera profesional, yo creo que es nada a comparación de todas las universidades de otros lugares, como es Guapo, en la semana pasada, si ustedes pusieron atención, estuvieron aquí jóvenes haciendo un censo, porque está creando una tesis de esa universidad en el municipio de Paguatlán para migrantes, para la siembra de la vainilla y para la siembra del café, pero ya un proyecto perfectamente profesional con doctores de Brasil, Argentina y de México que van a poder determinar cómo Paguatlán se puede invertir el recurso que nos llega de los migrantes y cómo en Paguatlán se puede producir la vainilla y el café, pero ya de manera profesional, para que cuando vaya ese producto al mercado tenga un mayor impacto económico en la vida de los productores. Y lo estamos haciendo de manera profesional, no porque yo me enseñó mi abuelito o me enseñó mi papá, que esto se sembraba así, hoy lo están desarrollando profesionalmente y ponemos en sus manos de ustedes esas herramientas para que el día de mañana ustedes puedan seguir investigando, estudiando y puedan seguir sacando a Paguatlán adelante. Me queda perfectamente claro que como presidente municipal tenemos una etapa, la etapa de inicio de gobierno y la etapa que nos tenemos que despedir. Nosotros vamos al 60% de la administración, nos quedan dos años completos al frente del gobierno municipal pero la vida es así y solamente tenemos que dejar obras de beneficio social que impacten a la pobreza, que impacten a la gente que menos tiene porque históricamente, si ustedes se dan cuenta, los recursos se invertían en los compadres, en los primos y hoy los programas sociales no aplican así. Hoy aplican para impactar directamente a la gente que menos tiene, a la gente que no tiene energía eléctrica, a la gente que no tiene servicios de salud, a la gente que no tiene escuelas, a la gente que no tiene drenaje o agua potable. Ahí es donde el recurso se tiene que direccionar. Y los invito a ustedes a que consulten la página de INCO, Instituto Mexicano para la Competitividad, a donde Paguatlán está participando como el sexto municipio más transparente del Estado de Puebla, contrario a lo que mucha gente en Paguatlán puede pensar que el presidente municipal se roba el dinero, que le dan dinero a cambio de obras públicas, ahí ustedes van a poder comprobar cómo Paguatlán es el sexto municipio más transparente del Estado de Puebla. Y eso no lo digo yo, lo dice esta institución que está catalogada y perfectamente autorizada para medir los destinos de los recursos públicos. Entonces, a todos ustedes que son jóvenes, que tienen la manera de poder consultar esas páginas de transparencia, consúltenlas y no se dejen llevar por los falsos comentarios, por las falsas expectativas que la población genera. También, a todos ustedes, en nombre de los padres de familia que somos padres de todos ustedes, le damos las gracias al presidente municipal y a todo el cuerpo de regidores por haber procedido esto y por lo que sí, muchísimas gracias, presidente. Aplausos. 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 Aplausos.